Yo soy un investigador que trabajo en los aspectos más básicos del cáncer. El concepto principal es que, fijaros, en esta habitación, si nos miramos los unos a los otros, somos distintos, ¿no? Somos distintos, pero no tan distintos, porque nos parecemos los hijos a los padres y las personas de una misma región, ahora ya son tiempos un poco distintos, donde no hay mucho movimiento de personas, pero nos parecemos. ¿Por qué? Porque tenemos como un pequeño programa de ordenador dentro nuestro, que son los genes, y los genes son los que determinan que tengamos el aspecto que tenemos, que tengamos cinco dedos y no seis, que tengamos dos ojos, que nos parezcamos a nuestros padres. Eso va escrito en algo que es el código genético. El código genético es una molécula que es algo muy pequeñito, que no se puede ver ni siquiera con un microscopio. Tienes como un súper microscopio y se puede ver, pero si no, ni se ve, es algo muy pequeño. Pero son cada célula que tenemos, y tenemos miles de millones de millones de células, miles de millones de millones de células, cada una de ellas tiene como un pequeño librito, y en ese librito están escritas unas palabras que es el ADN. Dentro de una persona hay muchas células, y dentro de las células hay una serie de moléculas que llevan unas letras, y esas letras son las que fabrican las proteínas, y hacen al final que surja un cuerpo. Ahí hay cuatro letras, que son la A, la C, la G y la T. Lo que os voy a contar hoy un poco es cómo esas letras van cambiando a lo largo de la vida de una persona, por distintas razones. En algunos casos, esos cambios de esas letras, bueno, en todos es un cambio de esas letras, se produce el cáncer. Es un proceso natural que esas letras cambien, es lo que hace que haya distintas especies en el planeta, que haya plantas, que haya animales, que haya pájaros, que haya personas. Es el cambio en esas letras, pero también se produce dentro de nuestro cuerpo, y eso es lo que da lugar al cáncer. Realmente el concepto básico son las mutaciones. El cáncer surge porque hay algún tipo de mutación, es decir, muta, cambia. Algo en ese programa de ordenador, en ese librito, que hay las células, cambia, se rompe. ¿Por qué? Hay mutaciones espontáneas. ¿Por qué? Porque estamos hablando, no hablamos de un ordenador con circuitos electrónicos. Hablamos de una célula que en el fondo hay procesos químicos. ¿Vale? Hay líquidos, hay moléculas, hay cosas muy pequeñitas, ¿vale? Moviéndose, y hay cosas que se oxidan, por ejemplo, ¿vale? Y cambian las letras de una a otra, por azar. Por azar. ¿Vale? Eso es una de las razones. Nada más. Esos cambios, además, pueden ser no solo de que una letra se convierta en otra. De repente la proteína, que tiene que hacer una función, lo que os contaré luego, no funcione tan bien. Puede ser que se pierda un trozo. Puede ser que se duplique. Que uno tenga demasiadas copias de una letra. Y eso todo el mundo lo entiende, porque mucha gente conoce lo que es el síndrome de Down, ¿verdad? Cuando hay cromosoma es donde se agrupan esos genes. Cuando uno tiene demasiados cromosomas, va mal. No hay que tener ni de más ni de menos. El justo. Y lo pasa que a lo largo de la vida, ustedes ven estas cosas. Bueno, hay un gran número de mutaciones que son espontáneas. Surgen porque sí, van a surgir. Todos las tenemos ahora mismo, en todo nuestro cuerpo. Mi dedo, los genes de este dedo, son distintos de los genes de este dedo. En algún sitio. En pocos, pero son distintos. Ahora mismo. ¿Vale? Nuestro cuerpo, en el fondo, hay pequeñas mutaciones. La gran, 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 gran mayoría no importan para nada. Pero algunas sí. ¿Vale? Y os voy a contar cuáles. Muchas de estas, y eso lo conocéis también, son inducidas. ¿Qué quiere decir? Que se deben no a algo que se produce por azar, a una lotería, que juega un papel muy importante. ¿Vale? Sino se debe a que, a lo mejor, hay algo, un producto que acelera esos cambios. Esos productos pueden ser, por ejemplo, la luz ultravioleta, la luz del sol. ¿Vale? El melanoma se produce por eso. El cáncer de pulmón. ¿Vale? O sea, todo el mundo entienda cuál es lo que provoca, ¿no? En una parte importante, la gran mayoría de los cánceres de pulmón. ¿No? Son lo que llamamos agentes mutágenos. ¿Vale? Y luego hay errores a la hora de copiar. Las células están muriendo y dividiendo todo el rato. En cantidades que es asombroso imaginarlos. Millones diarias. Desde que empiezo esta charla hasta que acabe, vamos a ver, vamos a tener, cada uno de nosotros, millones de divisiones celulares. Millones. Parece increíble pensarlo, pero está sucediendo todo el rato. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una división celular? Las células, hay una célula que se acaba dividiendo en dos y tiene dos hijas. ¿Vale? Dos células hijas. Si no, iríamos perdiendo, ¿no? Pues partes de nuestro cuerpo. Hay que... Del mismo modo que se están cayendo células ahora mismo de mi cuerpo a medida que me muevo en el suelo. Claro que sí. Y entonces hay que recuperar, hay que renovar esas células. Esas células se tienen que copiar. Tienen que tener dos hijas. Y entonces tienen que copiar ese programa de ordenador, que es el ADN. ¿Qué ocurre? Que al copiarlo, hay una fotocopiadora dentro de cada célula, pero comete errores. ¿Vale? Son errores al copiar el ADN de una célula a sus células hijas. ¿Vale? Y eso es parte de la vida. A su vez, en ese programa genético, en ese programa de ordenador, hay unos genes que controlan, ¿vale? Hay zonas del ADN, de ese programa de ordenador, que controlan que todo vaya bien, que la célula se divida cuando tiene que dividirse. Que se divida tranquilamente, con calma. Eso está todo controlado. ¿Vale? Es como una máquina que está engrasada. Tiene grasa, funciona bien, los ejes engranan bien. Pero hay momentos en que se estropea. ¿Vale? Y eso es lo que da lugar al cáncer. Cuando una célula se divide de manera normal, pues va tapizando o nuestra piel o nuestro intestino. Todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Vale? Y adquiere, se coloca donde tiene que colocarse, en el sitio correcto. Cuando ese reloj interno de las células falla, porque hay esos errores, o de la luz del sol, o por azar. ¿Vale? De repente una célula, pues se vuelve casi inmortal. Y es capaz de dividirse mucho más rápido que el resto. Y de hacer cosas que el resto no haría. Es como un coche que de repente ya no podemos pisar el freno nunca. ¿Vale? No podemos pisar el freno. Solo, se pulsa solo el acelerador. Y va solo ya el coche. ¿Vale? Eso es el cáncer. ¿Vale? De repente, una célula que debería dividirse poco a poco, se divide demasiado. Y acaba generando, pues una aglomeración de células. ¿Vale? Que adquieren unas propiedades como poder penetrar largo un tejido. Poder pasar a la sangre y viajar a otros lugares. ¿Vale? Cosa que una célula normal no hace. Y eso es porque dentro de su libro hay un cambio. Es el libro del ADN. Todos venimos de una única célula. ¿Qué sabemos cuál es? ¿Vale? Que es cuando se produce la fecundación. ¿Vale? El padre, uno de los espermatozoides del padre, llega hasta el óvulo de la madre y se funden en una única célula. Y mezclan sus programas de ordenador. Se mezcla el programa de ordenador del padre, el ADN del padre, con el ADN de la madre. Por eso los hijos se parecen un poco, ¿no? Decimos, se parece al padre, no, se parece a la madre. Claro, porque en el fondo hay una mezcla. Hay una mezcla ordenada. ¿Vale? Hay una mezcla de esa información del padre y de la madre. Bien, eso es lo primero que ocurre. Pero a lo largo del tiempo, como se iba contando, se van produciendo, estas marquitas de aquí nos indicarían que a lo largo de que el niño se forma el embrión, nace y va pasando la edad adulta, poco a poco, se van produciendo esas mutaciones. ¿Vale? De manera espontánea, de manera inducida, por productos químicos, por el ambiente o por el azar. ¿Vale? Porque esa fotocopiadora comete fallos. Siempre. Lo que pasa es que esos fallos normalmente no importan. Bueno, y eso al final, lo que ocurre es que uno puede tener ya alguna mutación en lo que llamamos los genes conductores del cáncer. Tiene una mutación en una parte de ese libro que es el encargado de vigilar ese ciclo celular que os comentaba antes. Ese ciclo celular que hace aquí la célula se divida cuando tenga que dividirse. Si hay una mutación en uno de los genes que vigilan eso, se produce el cáncer. ¿Vale? Para explicarlo de manera muy sencilla. Entonces, el cáncer, nosotros lo llamamos un proceso de evolución somática. ¿Vale? Es el precio de tener muchas células, de ser organismos multicelulares. Si no fuésemos, si solo fuésemos una célula, no tendríamos cáncer. Y es el precio de la medicina también, de vivir tantos años. Si viviésemos menos, cada vez hay más cáncer. ¿Por qué? Porque vivimos más, fundamentalmente. Y ese reloj que está ahí va haciendo su función. Llega un momento en que esos errores se van acumulando año tras año, año tras año, año tras año, y se da mala suerte, aparte de otras cosas. Esos errores que pueden ser inducidos o no. Y se produce esto. Bien. Los cambios que se producen en una célula son varios. ¿Vale? En una célula del cáncer. Fijaros. A nivel del gen. Ese programa de ordenador, ese libro, está escrito en capítulos. Y a cada capítulo le llamamos cromosoma. Bueno, es algo que se podría tocar realmente. Muy pequeñito, pero está ahí. ¿Vale? Donde lleva ese programa de ordenador. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Pares, ¿por qué? Porque uno es de la madre y otro es del padre. ¿Vale? Tenemos un cromosoma 1, que es el más grande, de nuestro padre y de nuestra madre. El cromosoma 2, de nuestro padre y de nuestra madre. Y todos son iguales, excepto los últimos, el par 23, que tenemos una X o una Y, que hace que seamos, ¿vale? Hombres o mujeres. Bien. Esa es la constitución normal. Las veces están con unos colores para que distingamos. Esto es una foto que se saca ordenada en un laboratorio. Bien. En una célula de cáncer, en este caso es de color rectal, fijaros, en vez ya de tener 46, tiene 59, si leo bien. Hay cromosomas de más. Esa maquinaria de hacer copias, cuando se divide, se ha estropeado. Hay demasiadas copias de un gen en un sitio. Y además, fijaros que se han mezclado los colores. ¿Vale? Se han mezclado los colores. De repente, esto, con la cromosoma 1, tiene pedazos de un cromosoma rojo, que puede ser del 2. Se rompen... Imaginad que os hagáis un libro. ¿Vale? Y le vais poniendo cada mes, cambiando una de las letras de ese libro. ¿Vale? Y en algún momento cogéis alguna página y la cambiáis de sitio del libro. Y en otro momento rompéis una página. Y en otro momento cogéis una página y la copiáis dos veces. Llegaría un momento que ese libro casi no tiene sentido, ¿verdad? O no tiene sentido. Eso es una analogía de lo que produce, de lo que se produce a nivel de los genes, a nivel de lo que es el genoma. Y además se producen cosas bastante increíbles que los cromosomas, a veces, estos capítulos del libro, se rompen en cientos de pedazos y se mezclan casi al azar. ¿Vale? Entonces hay unas alteraciones muy, muy grandes. Es un proceso que conocemos bien. ¿Vale? Este tipo de mutaciones, ¿vale? De cambios en la ADN. Ahora mismo hay unos 250 genes, ¿vale? Que han sido reconocidos como genes importantes para el cáncer. ¿Por qué es muy importante conocer cuáles son esos genes? Porque si sabemos qué genes son los que han cometido un error, vamos a entender cómo podemos fabricar medicamentos. Que de alguna manera, corregir el error es muy difícil, pero podemos minimizar sus efectos. Es decir, ahora mismo hay técnicas para que nosotros podamos cambiar un gen a otro, pero no en muchas células. ¿Vale? Pero sí entenderemos cómo podemos fabricar una droga que de alguna manera corte el efecto de ese gen. De hecho, los medicamentos, las terapias dirigidas funcionan así. De alguna manera, intentan evitar que uno de estos genes, que ya no hace lo que debía hacer, ¿vale? Cometa. Y sabemos el nombre de estos genes. Tienen unos nombres que a lo mejor, pues, sonarán a chino. Pero bueno, pues, P53, BRCA, uno. Y están asociados a distintos tipos de cánceres, ¿vale? El cáncer son muchas enfermedades en el fondo. Este es el proceso común, pero puede pasar en muchos tejidos. Puede pasar en el ovario, puede pasar en la mama, puede pasar en el colon, puede pasar en el cerebro. Y sabemos que hay algunos genes particulares que son responsables de que esto ocurra. O bien en el cerebro, o bien en el colon, o bien en el ovario. Son genes distintos, son partes distintas del libro, ¿vale? Y los que estudiamos genómica del cáncer, intentamos entender cuáles son estos genes, ¿vale? Para que algún día se puedan fabricar esas drogas. Ya las hay. Entonces, esos errores al fotocopiar las páginas, llega un momento que cuando el tamaño de un tumor tiene 5 centímetros, todas y cada una de las letras del libro han podido cambiar debido a esa tasa de error. Las letras de ese libro son, el genoma humano, 3.600 millones de letras. Cada célula tiene 3.600 millones. Y todas, todas han podido cambiar. No en la misma célula, pero en todo el tumor. Todas las posiciones de ese libro han cambiado alguna vez. Porque la fotocopiadora no es tan buena, ¿vale? Nosotros intentamos entender ese proceso. Para ver si algún día seríamos capaces de hacer que ese error sea un poco menos. Pero ese error es algo natural. Es parte de la fotocopiadora la que tenemos. Es la que tenemos. Pero vamos a intentar mejorarla. Hay un estudio, a lo mejor un poco complicado, pero lo que viene a decir es que dos tercios de esa primera mutación de un cáncer, que con una no llega, se debe a esa fotocopiadora. Y el resto se deben a factores externos. Esto es un poco discutido para algunos científicos, pero es la primera mutación. Se debe a un reloj, a una fotocopiadora que tenemos dentro, que no funciona bien. Y de la cual todos somos susceptibles, ¿vale? Todas nuestras, esas fotocopiadoras las tenemos todos en todas nuestras células y es la misma, la que tenemos todos en esta habitación. ¿Qué es un cáncer hereditario? Un cáncer hereditario no se cree que se produce de repente porque esa fotocopiadora falla, sino porque ha fallado antes en tu abuelo, en tu bisabuela, y tú heredas esa mutación. Y la tienes en todas tus células. Eso es un cáncer hereditario, pero es una minoría de los cánceres. Sabemos, sabemos muy bien, que una única mutación, un único error de esta máquina, en estos genes vigilantes, no es suficiente. Tienen que producirse varias. Y así es como se produce el cáncer. A lo largo de la vida se van produciendo varias de esas malas mutaciones. Por ejemplo, en cáncer colorectal se conoce muy, muy, muy bien cuál es la secuencia de estos errores. Cuál es el gen que muta primero, el que muta después. Cómo se va produciendo. Estas son las glándulas que tenemos, las criptas, ¿vale? Cómo poco a poco se va produciendo esa mutación, una y otra, y otra, y otra, que hacen que las células cada vez sean capaces de crecer más rápido, de atraer vasos capilares hacia ellas para poder alimentarse. Son capaces de meterse hacia nuestros nódulos linfáticos, de viajar a otros órganos, al hígado, etc. Y conocemos muy bien esta secuencia genética desde hace bastantes años. Y sabemos que hacen falta varias. Eso es importante. El cáncer es una enfermedad genética. Por definición, es una enfermedad de los genes. Ahora mismo, en el mundo de la genómica de cáncer, entender cuáles son esos errores en los genes que hacen que una célula, que debería estar pegada al resto, de repente sea capaz de soltarse y viajar. Entonces, estamos intentando entender cuáles son esos cambios. Las células tenemos muchas y crecen, y acaban compitiendo. Y entonces hay un fenómeno de lo que se llama adaptación. Hay una lucha entre células para crecer. La célula que tiene una mutación que hace que crezca más rápido se ve favorecida. Y eso es un proceso que nosotros llamamos de selección natural. Bueno, nosotros vemos el cáncer, o yo como lo intento visualizar, mi punto de vista, es como un proceso de adaptación de las células. Son células dentro de un organismo compitiendo a ver quién gana. A lo largo de la vida de una célula, se van produciendo esas mutaciones que hacen que cambie de color. Esto es un dibujo. Cambian de color, tienen la mutación azul. Esa célula de la mutación azul se divide, van apareciendo millones. Esto es un dibujo simple. Y en un momento dado, pues solo una de ellas sobrevive, porque es la más rápida en crecer. Esto lo llamamos clones. Son millones de células idénticas. Clones genéticos. Son grupos de genes, de células, con los mismos errores. Lo llamamos clones. Y van evolucionando, van cambiando. Y se produce algo que sonará. Esto a lo mejor suena a lo que es una genealogía de los ancestros. Las células tienen padres e hijas. Nosotros intentamos entender cómo se van produciendo estas mutaciones y que hace que de repente, cuando hay lo que nosotros llamamos una presión selectiva, que es un término complicado, terapia. Cualquier terapia. Una droga. Hay células que van a ser resistentes a esa droga. Unas pocas. A lo mejor son muy pocas al principio. Pero solo esas van a sobrevivir. Y entonces, solo las células que lleven la mutación de resistencia a un medicamento son las que sobreviven y se expanden, se hacen grandes. Y solo las células que viajan a un tejido y se adaptan, se hacen grandes. Las metástasis se intentan muchas veces. Todos los días, cualquier tumor suelta muchas células a la sangre. Las llamamos células circulantes tumorales. Muchas llegan a muchos órganos. La gran mayoría de ellas, sabemos, no prosperan, se mueren. Solo, de vez en cuando alguna, desafortunadamente, es capaz de pasar del colon, ¿vale? Del intestino al hígado, por ejemplo, y es capaz de sobrevivir al hígado. ¿Por qué? Porque lleva unas mutaciones que le permiten llegar ahí. Eso es un proceso de evolución también. Nosotros intentamos entenderlo. Este proceso de evolución tiene, además, mucha relevancia para cualquier patólogo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que si realmente dentro de nuestro cuerpo, dentro de un tumor, se va produciendo estas mutaciones, este cambio de colores, cambia evolución. Los tumores cambian constantemente. El resultado final es que dentro de un tumor, en una región, haya células que lleven mutaciones rojas, en otra que lleven mutaciones azules, en otra que lleven mutaciones amarillas, para que lo entendáis. Las mutaciones no tienen color, pero para que lo entendáis. Entendéis, el tumor no es igual. Su ADN no es igual. Tiene distintas partes. Distintas partes. ¿Vale? Cuando se hace una biopsia, solo se coge una pequeña parte de estas. Si yo, o un... Si se hace una biopsia de esta zona del tumor, quizás yo voy a pensar que todas las células del tumor son azules. Pero no todas son azules. Hay células rojas, células amarillas, ¿vale? Y a lo mejor esas células amarillas son las que resisten a cierto medicamento o no. Esto es muy complicado. No es la culpa de nadie. Esto no es culpa de nadie. Esto es como es este proceso. ¿Vale? Los tumores cambian porque las células del tumor compiten unas con otras. Esto, solucionarlo, es complicado. Porque obtener una biopsia de muchos sitios de un tumor no es fácil. En la gran mayoría de los tumores no es fácil. ¿Vale? Pero hay que ser consciente de que esto es así. De que realmente cuando se estudia un tumor con una biopsia estamos viendo una parte. ¿Vale? Y eso es importante. Doctor, o genés. La cantidad de colores. Estas son gráficas que utilizamos los científicos. Pero olvidados de la gráfica. Cuantos más colores tenga un tumor, peor se sobrevive. Es lo que nos dice esa gráfica. Cuanto más diversidad, más diverso sea un tumor, peor se sobrevive. Por lo tanto, debemos de estudiar esa diversidad. ¿Vale? Esas son cosas que nos pueden ayudar a entender mejor. ¿Cómo se estudian los tumores? Bueno, esto puede ser un dibujo de un tumor con células de distintos colores. Se hacen lo que se llaman las biopsias, ¿no? Las biopsias sólidas. ¿Vale? Pues dependiendo de dónde esté el tumor, puede ser muy complicado. Pulmón, ¿no? En colon, puede ser más fácil. ¿No? O se corta un pedazo. Hay una operación quirúrgica, se corta un pedazo. Y o se toma de sangre, que es lo que se llama la biopsia líquida, que hablaré un poquito al final. ¿Por qué? Porque este tumor va soltando células a la sangre. Y a día de hoy ya empezamos a ser capaces de atraparlas. ¿Vale? Por lo menos los científicos. Es muy importante que entendáis, voy a insistir lo que he dicho al principio. Una cosa es lo que hacen los científicos y otra cosa es lo que se hace en los hospitales. ¿Vale? Hay un periodo de adaptación. Porque los científicos se pueden equivocar porque no pasa nada. Porque lo hacemos en ratones, lo hacemos en ordenadores con modelos matemáticos, lo hacemos con células que somos capaces de cultivar dentro de unos platitos pequeños. Entonces nos podemos permitir el lujo de equivocarnos y de hacer experimentos. En un hospital un médico no puede permitirse ese lujo. Por lo tanto, siempre hay un retraso entre lo que se aprende, ¿vale? En ciencia básica, como este tipo de cosas, ¿no? Y lo que se puede hacer en un hospital. Yo quiero intentar entender, ¿vale? Ahora mismo, cómo un cáncer se propaga y cuáles son los cambios que hay en sus genes. ¿Vale? Esa es la función de mi equipo de investigación ahora en la Universidad de Vigo. Para ello tenemos que hacer, pues, muchos experimentos bastante sofisticados. Es lo que se llama la genómica. Os dije 3.600 millones de letras. ¿Cómo estudiamos todo eso? Bueno, pues con unas máquinas. Con unas máquinas muy caras, que valen mucho dinero. Somos capaces de ver las letras del ADN. Realmente no las vemos. Tenemos que utilizar matemáticas sobre eso. Tenemos que utilizar superordenadores. Entonces, esto hace mucho tiempo era muy, 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 muy caro. Muy, muy, muy caro. Estudiar un genoma humano, saber las letras de un genoma humano, hace 10 años podría valer, pues, para que os hagáis una idea, 30.000 euros. Ahora ya, 1.500 euros ha ido bajando en picado. Dentro de poco podemos, pero sigue siendo muy caro. Porque si quiero estudiar una célula, me va a costar todo ese dinero. Es mucho dinero. Esto realmente se hace a nivel de investigación, pero no se puede hacer a nivel de clínica. ¿Vale? A este nivel. Algún día se hará. También trabajamos en algo que es muy, muy novedoso, que es intentar atrapar células únicas. De todo el tumor que tiene miles de millones, miles de billones, miles de millones de millones de células puede tener un tumor. Intentamos atraparlas, ¿vale? Con unas máquinas. Aquí hay una célula. Entonces, son unas máquinas muy, muy, muy pequeñitas para intentar estudiar célula, célula, muchas cosas. Esto es algo muy sofisticado, pero nos va a intentar ver mejor esos colores que hay en un tumor, para intentar cómo se formó ese tumor. Esto es un cáncer colorectal. Espero que las fotos no sean demasiado explícitas. Intenté. Pero fijaros lo que estamos intentando hacer. Bueno, aquí estamos secuenciando no todo el genoma, sino una parte que se llama exoma, que es la más importante, porque es la parte donde se fabrican las proteínas. Y lo que hacemos es intentar dar sentido a lo que ha pasado, ¿no?, en este paciente. Sí, hacia atrás. Nosotros estamos intentando ahora mismo entender qué pasó, para poder predecir algún día. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que ocurrió en este paciente es que, bueno, pues el cáncer, esta es la zona del intestino grueso, pues se expandió a los nodos linfáticos, al hígado. Incluso hubo otros tumores independientes que eran benignos. Estudiamos qué mutaciones, de esas mutaciones importantes, esos vigilantes de la fotocopiadora, cuántas hay. Fijaros, en este tumor había casi 2.000 mutaciones. Que pudiésemos ver, hay muchas más, seguro. Que pudiésemos ver con nuestros modelos matemáticos, porque aquí hay que utilizar este tipo de cosas, pues 2.000. Y 27 en genes muy importantes, que sabemos que son los que dejan que se produzca el tumor. Y algo muy importante, pues más para los médicos, es que aquí en estas, lo que tenemos aquí son regiones, en este gráfico, por columna, y lo que tenemos aquí son genes. Lo que vemos es que los genes están mutados en una región del tumor, genes conductores del cáncer, importantes, no lo están en otra. Hay algunos que sí, pero la gran mayoría están mutados en una zona y en otra. Por lo tanto, una biopsia, solo una, es muy difícil que nos explique todo lo que ocurre en el tumor. Vale, es complicado. El tumor es muy diverso, ese es el mensaje. Es muy diverso, es muy diverso. Es algo que ha ido cambiando mucho. Esto siempre se supo, los patólogos lo sabían, cuando lo veían con un microscopio. Pero ahora que los genetistas lo vemos, también lo vemos dentro de los genes. Es muy diverso un tumor. Bueno, somos capaces de construir lo que es la genealogía, ¿vale? ¿Quién es el abuelo de quién de estas mutaciones? Y ver que, pues en ciertas zonas, en el hígado tenemos más mutaciones amarillas, aquí más azules. De alguna manera, nuestros métodos somos capaces de proponer, porque esto nunca es exacto, proponer cómo fue el viaje de este tumor. Creemos que se eroginó aquí, ¿vale? Bueno, realmente, esto es una célula sana, ¿vale? Una zona sana que empezó hacia aquí, que viajó a los nados linfáticos, viajó al hígado, a otros nódulos cerca del hígado, y que luego hubo otras mutaciones dentro del tumor primario. Bueno, intentamos dar sentido en el espacio, a cómo se genera este tumor, para entender cómo crecen los tumores. Con respecto a la leucemia, bueno, pues trabajamos con la leucemia linfocítica crónica, que es de la sangre también. Intentamos hacer cosas parecidas. ¿Qué ocurre? Que una leucemia es mucho más fácil tener muestras, porque es un simple análisis de sangre, ¿vale? Entonces, aquí tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, algo muy interesante, que es cómo son los genes antes de, ¿vale?, de la quimioterapia y después, para ver cómo cambia. Bueno, en este caso, la leucemia linfocítica crónica es un tumor mucho más lento que el cáncer colorectal, especialmente este tipo de cáncer colorectal que tenemos, y tiene muchas menos mutaciones. Hay mucha gente que tiene la leucemia linfocítica crónica y no tiene ningún síntoma. Es un cáncer distinto, es un cáncer de la sangre. Pero en este caso somos capaces de detectar, ¿vale?, en esta persona, esta es una enfermedad de células sanguíneas que se llaman linfocitos que se pueden contar. Lo que sabemos es que esta persona, pues tenía muchos, cuando tienes muchos linfocitos, mala señal, tienes una leucemia, tenía muchas, después del tratamiento desaparecieron todos estos linfocitos, pero nosotros fuimos capaces de ver que realmente seguía habiendo células con las mutaciones. Las mismas mutaciones que había antes seguían después del tratamiento. Y, de hecho, antes de que se produjese ese crecimiento, bueno, aquí cuando se produjo el paciente no tenía problemas, poco después, bueno, avisamos a la hematóloga, dijimos, mira, el tratamiento no ha eliminado estos mutantes, estas mutaciones, y realmente volvió a tener problemas esta persona. O sea, la genética puede ayudar incluso a predecir un poco. Algo común que haya ocurrido en todos los pacientes es que es algo importante. Si todos los pacientes de cáncer de mama tienen esa misma mutación, es porque esa mutación es importante. Y a lo mejor somos capaces, dentro de unos años, de fabricar un medicamento contra esa mutación. Es ese sentido, ¿no? Bueno, en este caso se ha estudiado la base de la metástasis en el cáncer de mama. Esto es de hace dos meses. De hace dos meses. ¿Qué se puede aprender con el estudio genético? Bueno, pues en este caso los investigadores, bueno, aquí hay una serie de dibujos donde lo que aparece es el tiempo. Vale, se van viendo cómo aparece, las mutaciones se dibujan en colores, de alguna manera. Bueno, lo que ven realmente es que una vez que las metástasis se producen tarde. Hay dos hipótesis fundamentales, o hay muchas realmente, pero sobre las metástasis. La metástasis se empieza a producir desde el principio. Imaginad, el tumor empieza a crecer y ya empieza a haber células que en paralelo están creciendo y en otro sitio. O realmente es un proceso que ocurre al final, cuando ya el tumor es muy grande. La respuesta a esto no está clara, no es obvia. Sobre todo porque nosotros no podemos ver todo. Bueno, en este estudio, con los genes, lo que sí se ve en este estudio, es que en estos 170 pacientes las metástasis ocurren tarde. Aunque dos personas tengan cáncer de mama, las mutaciones que tienen no tienen que ser las mismas. No tienen que ser las mismas. Hay diferencias. Cada tumor es único, realmente. Cada tumor es único. Y eso lo vemos en los genes también. Los genes, en este caso, ayudan a distinguir dos cosas. Entonces, cuando un tumor se trata y desaparece a la vista, puede reaparecer, ¿verdad? Bueno, yo creo que, me lo dirás tú que es lo mejor, uno no puede estar seguro de si es el mismo tumor o es otro que ha aparecido. Relacionado, pero porque, ¿no? Lo que se llama un segundo tumor primario. Vale. Una recidiva genuina, es decir, el mismo tumor que daron células por ahí de ese tumor y volvieron a crecer, o realmente ha aparecido otro tumor, ¿vale? Un pariente, digamos. ¿Vale? Porque no es totalmente independiente, sino un pariente. Con los genes lo podemos distinguir, ¿vale? Y tiene diferentes indicaciones clínicas, ¿no? Una recidiva que un tumor distinto. Los genes nos ayudan a entender, a precisar, a personalizar los tumores. ¿Vale? Eso es fundamental. Lo cual nos lleva, pues, a la medicina personalizada. La genética, como os digo, es fundamental para la medicina personalizada. Porque cada persona, cada tumor, tiene mutaciones distintas. ¿Vale? Es muy importante caracterizar, entre otras cosas, no es lo único nunca, la genética, por supuesto, hay otras muchas consideraciones de otro tipo. Es importante que seamos capaces, ¿no? De ir promoviendo la idea de que seamos capaces de caracterizar los genes de cada tumor. ¿Cómo podemos ayudar a una terapia más personalizada? Bueno, nosotros reconstruimos la historia de los genes, ¿no? Del mismo modo que uno reconstruye la historia de sus abuelos, de su familia. Es lo que intentamos hacer. Reconstruir la historia de ese tumor. Si somos capaces de distinguir dónde se producen las mutaciones, esta es la historia, dónde empezó el tumor, un grupo de células, luego otras adquirieron mutaciones que hacen que sean células azules, otras mutaciones que sean células amarillas, a donde hay que dirigir la terapia siempre es al tronco del árbol. Si queremos cortar un árbol, no le vamos a cortar las ramas de arriba. Eso es podar, no es cortar, es podar. Por lo tanto, es muy importante que con métodos diseñados para estudiar la evolución seamos capaces de identificar estas mutaciones que ocurren en el tronco del árbol. Es lo que se llama terapia evolutiva. Esto es la historia, ¿vale? Es un árbol de estas genealogías que a lo mejor algunos habréis visto alguna vez, pero con parientes, pues también lo podemos hacer con los genes y con las células. Y el tamaño del círculo es el cuántas células había que tenían esa mutación. Lo que se ve en este paciente es que se van administrando medicamentos a lo largo del tiempo y van escapando las mutaciones. De repente, había mutaciones de resistencia que eran muy raras, había en muy pocas células, pero al administrar el medicamento, ahora de repente hay muchas células resistentes, lo cual es lógico. Y vuelven a crecer. Se vuelve a administrar otro medicamento otra vez y vuelve a pasar algo distinto, ¿vale? Estas células ya estaban, estaban aquí en verde, pero no las veíamos. Y de repente, al administrar el medicamento, se hicieron muy comunes. Las matamos con otro medicamento y ahora de repente es estas células que estaban escondidas que son las que se hacen. Es un proceso continuo de adaptación, de escape. El tumor escapa a los medicamentos, mutando en sus genes. Por lo tanto, es un proceso de evolución. Ahora mismo, además, existen algunas ideas con ensayos clínicos donde hay, bueno, pues ideas sobre, fijaros, si el tumor evoluciona y cambia, se adapta, intenta escapar de alguna manera cambiando de color para que un medicamento no lo reconozca, porque los medicamentos se dirigen a las células azules y las amarillas escapan. Si estás produciendo ese cambio de colores en el tumor, cambio de genes, ¿vale? A lo mejor no conviene esto, eliminar todas las células excepto estas células resistentes. Porque si se quedan solo las células resistentes, son conceptos, que ahora mismo hay ensayos clínicos. Si se quedan solo las células resistentes, no tienen competencia. No tienen competencia, porque hemos matado a todas las células azules, rojas, verdes, quedan las amarillas solitas y pueden crecer. En Estados Unidos ahora mismo, pues se ha hecho un ensayo clínico, va a ser experimentos, pues con la idea de que las dosis, a lo mejor, en algunos casos, ¿vale? Modularlas un poquito para no matar todas las células. No matar todas las células. Porque nunca vamos a poder matar todas. Es decir, las células que sí podríamos matar con el medicamento, a lo mejor no queremos matar todas. ¿Para qué? Para que estorben a las células resistentes. El concepto es este. No eliminar las células del tumor, sino mantenerlas a raya. Estudiando los genes, y con biopsia líquida en este caso, porque sería muy difícil hacer de otra manera, tomando primero una biopsia sólida, podemos ser capaces de identificar, ¿vale?, en teoría, las mutaciones que tiene ese paciente. Ese paciente con nombre y apellidos. No las que tiene el cáncer de pulmón, sino las de esa persona con cáncer de pulmón. Y de esa manera, no fabricar un medicamento para esa persona, porque eso no se hace así. Si no, en la sangre, intentar monitorizar si aparecen estas mutaciones de esa persona. En este estudio lo que se hace es eso, se coge una muestra de tumor primario, se identifican mutaciones que están en el tronco del árbol, que solo esa persona las tiene, el tumor de esa persona, y luego se va, se toma muestras de sangre y se busca que aparezca esa mutación. Y se consigue, en este estudio, en muchos casos, identificar que el tumor está creciendo de nuevo, ¿vale?, que reaparece un año antes que con otras pruebas de tomografía, etc. Eso es mucho más sensible. Podemos buscar esta mutación en la sangre. Eso es una manera de... Pero esto es muy costoso, porque hay que personalizarlo. Esto es un estudio, un ensayo clínico hecho en Inglaterra, con 100 pacientes, que habrá costado cientos de millones de euros, a lo mejor. Pero hacia ahí vamos. Yo creo que vamos hacia ahí. Si somos capaces de verlas en la sangre, decimos, uy, ya está el tumor otra vez en acción. Y esto lo podemos hacer. Se pueden hacer pruebas. Podemos fabricar unas miniaturas capaces de detectar esas mutaciones particulares en la sangre. No cualquiera, ¿no? No una mutación conocida que tienen el 60% de los pacientes, sino estas particulares. Solo quiero que entendáis dos cosas, ¿vale? Dos cosas, desde el punto de vista del investigador. Lo que hacen los investigadores es producir información para que luego los médicos puedan tomar decisiones con esa información y con otras informaciones. Aquí nada es definitivo, ¿vale? Entonces los investigadores, en mi caso, que yo trabajo en genética, yo quiero intentar cómo funciona lo que llamamos biología del cáncer en general. Eso nos ayudará a entender, creo yo, ¿vale? Bueno, yo creo que esto ya es innegable que la genómica a día de hoy, vale, estas pruebas que hacemos, estos colores, entender por qué hay tantos colores, entender por qué cambia, entender por qué cada tumor es único, ¿vale? Pues va a tener, y ya la tiene, relevancia, y bueno, pues veremos cada vez que los oncólogos pedirán más test genéticos, ¿no? O de otro tipo, junto con otras cosas, insisto, no solo es la genética, hay más cosas. Pero bueno, que el cáncer, bueno, pues lo que es la biología del cáncer nos indica que no es una masa de células iguales que están ahí y no se mueven, no, están en constante cambio. Por eso es algo tan complejo de atrapar, porque están cambiando todo el rato. Algo que cambia es difícil de perseguirlo, pero es el mismo proceso que hace que hayan distintas especies en el planeta. Es el mismo, está ahí, es parte de nuestra vida. Cambian, se adaptan al medio las células y las especies y los individuos. Bueno, y eso está. Por lo tanto, yo creo que la mejor manera de estudiar cáncer siempre es de la manera multidisciplinar. Es decir, con equipos, pues siempre entendiendo. Yo sé muy poquito de cáncer, yo veo muy poquito en esto, muy poco. Yo sé más de genómica, pero de muchas otras cosas. Yo intento aprender cada día más, ¿vale?, de las personas que saben realmente de cáncer, acercarse más a los médicos, pero es un esfuerzo complicado que va a llevar tiempo, ¿vale? Pero tenemos herramientas, creo yo, bueno, se ha mejorado mucho el tratamiento del cáncer en los últimos 20 años. Y yo creo que se mejorará mucho más, ¿no? Creo yo que es justo decir que el tratamiento del cáncer, bueno, pues lo que se espera que algún día sea algo crónico, que se cronifique, que desaparece el cáncer va a ser complicado. Porque es parte nuestra. Hoy lo que os conté de programas de ordenador son nuestras células, son así. ¿Vale? Y cada vez vivimos más. Pero sí que es posible que lleguemos a dominarlo. A dominarlo. A que no aparezca es muy difícil, porque con el paso del tiempo, con el paso de los años, esos errores se acumulan y se rompe el libro. Es un reloj que está ahí, ¿vale? Por supuesto podemos hacer que ese reloj vaya más despacio, pues si no fumamos, si nos protegemos a tomar el sol, si comemos más sano, por supuesto, claro. Pero hay un reloj interno. Bueno, y si tenéis, yo creo que hay que estudiarlo desde el cáncer, no tenemos nada que perder estudiándolo. O sea, desde todos los puntos de vista, ¿vale? Desde todos los puntos de vista. No hay ninguno que va a dominar. Y esa información se la daremos a los oncólogos, y los oncólogos decidirán cómo se trata a esta persona. Son los oncólogos quienes quieren tomar esas decisiones, no los investigadores, porque, bueno, a veces se nos preguntan cosas que nosotros no sabemos responder. El tratamiento de un paciente siempre tiene que estar en manos de un médico. Siempre, 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 un oncólogo. No de alguien que haya estudiado este tipo de cosas, como yo. Y con esto, bueno, espero que hayáis entendido algo de lo que no. Pues si os puedo ayudar a entender. Aplausos. 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 Aplausos.